AUSPICIA ESTE PROGRAMA Buen mediodía, bienvenidos a esto que, usted ya sabe, llamamos TDC Noticias. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, Edu, buen lunes para vos, para toda la gente que se prende a esta transmisión en un día bastante gris. Sí, con alta temperatura para lo que es la fecha y también con algún anuncio de probabilidad de tormentas en el corto plazo que vamos a estar dando. ¿Nos presentamos? Nos presentamos con estos títulos. En Firmate, el concejal de la oposición, Franco Estampone, propone una cuadrilla municipal de construcción de cloacas. Veremos este tema. Y una mala para la provincia de Santa Fe. Está ubicada en el tercer puesto de provincias con más muertes viales. La municipalidad de Firmate está brindando asesoramiento para aquellos estudiantes que tengan dificultades a la hora de tramitar el medio boleto estudiantil. Histórica clasificación de Río Adave de Peirano. Tenía que ganar por tres goles y marcó tres goles en siete minutos y lo dejó afuera. Firmate la final. ¿Hablábamos de las temperaturas? Bueno, una mala noticia. Pronostican que este invierno va a ser mucho más frío que el anterior. Se presentó una película traída por el Colegio de Arquitectos. Estuvo su director. Les vamos a comentar sobre esa jornada. Y vamos a recorrer la actualidad de Godeque, en la localidad vecina, las diferentes cuestiones que hacen a su vida cotidiana. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Firmate atraviesa un momento de buenos debates y discusiones. En este caso vamos a poner la palabra del concejal de la oposición, en este caso hablamos de Ciudad Futura, Franco Estampone. Él propone un proyecto que, teniendo en cuenta también a veces las dificultades laborales que puede tener la ciudad, tenga una cuadrilla de construcción de cloacas que sea municipal. Una idea, lógicamente, que está para debatirse, una idea que pone el foco también en las cuestiones económicas que puede manejar el Ejecutivo Municipal, y una idea, lógicamente, de poder levantar adhesiones y críticas. Así hablábamos con el concejal Estampone. Parece que hay mucha cuestión propositiva de parte de todos los concejales. Es una buena sesión con muchos puntos. Estamos cumpliendo con darle cada vez más regularidad a las sesiones. Hay mucho trabajo de todos los bloques y eso creo que le hace bien al Consejo y a Firmate, porque hay muchas ideas en discusión. Los debates son inevitables porque hay posiciones contrapuestas y, sobre todo, se generan debates más intensos cuando se le cuestionan cosas al Departamento Ejecutivo, particularmente de ejecución de obras. Nosotros estamos en un momento en el cual en los últimos años ha habido una inversión muy grande de recursos que son de todos para pavimentación y repavimentación de calles. Estamos particularmente interesados en revisar que la ejecución sea correcta, que las empresas cumplan con las garantías y se ejecuten las garantías de aquellas cosas que están mal hechas. Y eso no tiene que enojar a nadie, porque en realidad nosotros lo que queremos hacer es proteger los fondos que son de todos. De la misma forma que hemos hecho una serie de propuestas que tienen que ver con la obra pública. Por ejemplo, la creación de una nueva cuadrilla de trabajadores municipales para avanzar desde lo municipal en la construcción de cloacas y el seguimiento de diferentes obras que hemos realizado en los últimos días. Así que, como decía, no asustarse al debate, hace bien, está bueno, y si nos permite llegar a conclusiones favorables para la comunidad, enhorabuena. Aquí en el noticiero hablamos constantemente de accidentes viales que se dan principalmente en Ruta Nacional 33 por la cercanía que tenemos. Pero ahora vamos a hablar del total de la provincia. Y tenemos que decir que, según un estudio que realizó el Ministerio de Transporte de la Nación, que se publicó este domingo en ocasión del Día Mundial de la Seguridad Vial, se determinó que a lo largo del 2017 hubo 5.420 muertes por accidente de tránsito en Argentina y que del total de accidentes de tránsito en el tercer lugar quedó Santa Fe. Un 3% menos que el año anterior hubo del total general y el organismo advirtió que la muerte por hechos de tránsito es la primera causa de mortalidad en jóvenes de entre 15 y 34 años. Algo muy importante a tener en cuenta. El informe también destacó a dos puntos importantes, que se redujeron la cantidad de víctimas fatales por cada 10.000 vehículos y el número de muertes también por cada 100.000 habitantes, pero en tasas muy menores como el 4% o el 9%. La mayor parte de las víctimas fatales por accidentes de tránsito en 2017 en el país fueron motociclistas, accidentes que se ven constantemente todos los días, seguidos por conductores de autos, peatones mucho más abajo y más abajo aún ciclistas. El 58% de las víctimas se accidentó en áreas urbanas y en cuanto al día y la noche, uno puede decir generalmente hay más accidentes de noche. No, no fue así. Un 53% de accidentes se dio de día y el 46% por la noche. En cuanto a Santa Fe, podemos decir que se ubicó en tercer lugar. La primera provincia con más accidentes fue Buenos Aires y la segunda, la provincia de Córdoba. En las rutas nacionales, el tipo de accidentes con víctimas más usual fue el vuelco, mientras que los choques frontales son obviamente los que tienen consecuencias más graves y que involucran muertes. En el 2011, la Argentina asumió ante las Naciones Unidas el compromiso de disminuir un 50% de accidentes viales en un total de 10 años. Acá viene la mala noticia. Concurridos ya 7 años, desde 2011 a 2018, según las cifras de Luchemos por la Vida, los muertos no disminuyeron significativamente, es decir, que no se están aplicando políticas de Estado dedicadas directamente a la seguridad vial. El Ministerio de Transporte de la Nación, con respecto a esto, afirmó que actualmente se están construyendo más de 1.200 kilómetros de autopista y que se comenzó a implementar una red de rutas seguras. También se prevé capacitar a 20.000 docentes para que se conviertan en agentes replicadores de la concientización en seguridad vial. Pero esta es una mala noticia que tenemos que dar para la provincia de Santa Fe, ya que está ubicada en tercer lugar. Y hablando justamente de la autopista, podemos recordar, Edu, esto que tiene que ver con la autopista sobre Ruta 33, que ya está licitado el primer tramo y todavía las sobras viales no llegan. Es que esto descomprimiría, lógicamente, en cualquier lugar del mundo. Lo que genera una autopista es un tránsito mucho más fluido, mucho más seguro. Pero mientras tanto, me parece que acá el problema sigue siendo entre pueblo y ciudad, pueblo y pueblo, que es donde se dan los adelantamientos. No tenemos que ser tan ingenieros para darnos cuenta cuando viajamos que la mayoría de las negligencias vienen por adelantamientos en la ruta para sobrepasar y por el carril contrario termina chocando. Bien, como acá decía, la mayor parte de los accidentes en ruta se dan por vuelcos, pero sí los más fatales, es decir, los que involucran muerte de personas, son aquellos que se dan de frente, que obviamente teniendo una autopista, por ejemplo, sobre Ruta 33, que es tan transitada, podrían evitarse. Cambiamos de tema, en Firmat la Municipalidad está brindando asesoramiento para los jóvenes estudiantes que desean tramitar el medio boleto y tienen algunos inconvenientes. Recordemos que este trámite se realiza de manera online y que a veces puede traer alguna que otra duda. Desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Firmat están ayudando a finalizar este trámite. Quien lo va a detallar de esta manera es Betiana Pellegrini. En nuestra provincia, los jóvenes que son estudiantes tienen la posibilidad de obtener también el medio boleto estudiantil para poder viajar con empresas de nuestra provincia. Nosotros hemos advertido de que varios jóvenes tienen diferentes inconvenientes a la hora de tramitar el medio boleto. Ustedes saben que se hace online, entrando a la página del Gobierno de la provincia de Santa Fe, medio boleto estudiantil, ahí los jóvenes lo pueden tramitar vía online. Pero lo que hemos advertido son muchas consultas, muchas dudas. Hay jóvenes que han hecho el trámite, pero aparecen como si no lo hubieran hecho. Entonces, nosotros hemos tenido comunicación con la Secretaría de Transporte de la provincia y lo que hemos decidido es poner a disposición de todos aquellos jóvenes que tengan una duda, tengan una traba, o no tengan la certeza de que hayan tramitado en forma correcta su medio boleto, que consulten a Municipalidad de Firmat. ¿Qué parte? Concretamente, que se acerquen a Secretaría de Gobierno. Nosotros tenemos contacto directo con la Secretaría de Transporte, vamos a poder evacuar sus dudas y asegurarnos de que su trámite esté realizado en forma correcta, o también lo puede hacer a través de todas las redes sociales de Municipalidad para los chicos que están en Rosario y no estén en Firmat. Claro, eso también está bueno sumarlo, ¿no? El que esté en Rosario puede mandar al Instagram, un mensaje al Facebook, o, digamos, a cualquier otra red social preguntando esto. Claro, las consultas también las pueden hacer vía redes sociales, justamente. Lo que tratamos es simplificar que el joven pueda, desde Rosario, desde su celular, hacernos una consulta y nosotros poder responderlo y que puedan obtener este beneficio. Esta es nuestra idea, digamos. Bien, cerramos este tema ligado, lógicamente, a la ciudad de Firmat, para meternos en otros. Así es, ya estamos viendo, mirá, el adelanto ahí abajo en la pantalla. Ah, esta noche. Esta noche está el día después y hoy está aquí con nosotros, como todos los días, ¿quién es? Uno de sus integrantes, llega el señor Wences Cepeda, abre la semana deportivamente. Muchas gracias, chicos. Un buen mediodía para todos. Vamos a hablar, por supuesto, de fútbol, de lo que sucedió en el día de ayer. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo fútbol en la semana. Bueno, debutó RRDT, ¿eh? Ahí estuvo en el Banco de Juventud Puerredón. La cosa fue 0 a 0 entre Puerredón y Racing. Racing venía de conseguir una muy buena victoria. Recordemos, Frente Unión y Cultura de Murpi, Puerredón hoy en descenso directo. Realmente es complicada la situación del Pulga, pero bueno, a ver si lo saca de este momento el nuevo técnico que tiene el equipo de Juventud Puerredón. El partido fue parejo, hubo chances, hubo polémicas. Fue un gol anulado a Juventud Puerredón en el primer tiempo, que esta noche vamos a ver si está bien anulado o no, pero la cosa terminó 0 a 0. Racing que trata de levantar otra vez, después de la victoria con Murpi, este empate. Y nos vamos a Uges, ¿qué momento el de Uges? Tercera victoria consecutiva del equipo celeste, RR. Está intratable Ramiro Roca, el goleador del campeonato, marcando dos goles para la muy buena victoria de Uges sobre Belgrano de Santi Espíritu. Una muy buena cantidad de público para ver este gran momento de Uges, que algunos me dicen que es la primera vez que gana tres partidos consecutivos en la Liga. Realmente un muy buen momento. En la semana vamos a tener la palabra de Nacho Escoco, el presidente del club. ¿Y qué hablar de Rivadavia de Peirano, señores? ¿Qué domingo tuvo Rivadavia? ¿Y qué domingo y qué semana va a tener Firmat? ¿Cómo se levantará de este momento? Firmat lo ganaba en el segundo tiempo 1 a 0, lo obligaba Rivadavia a marcarle cuatro goles. ¿Se escuchó bien? Cuatro goles. Firmat había ganado de visitante 2 a 0 y tenía la ventaja deportiva. Empezaron a llegar los goles de Rivadavia y después en el último minuto la alegría para Rivadavia, que marcó a los 40 el 2 a 1 y después el 3 a 1 y el 4 a 1 a los 48 minutos, señores. Rivadavia es finalista del torneo Apertura y jugará con Sporting de Bigan. El próximo día, domingo, la final se terminó la ventaja deportiva y Rivadavia y Sporting verán quién es el ganador del torneo Apertura. En un ratito nada más vamos a charlar con Juan Zaninovich. La alegría todavía está en Peirano y hablaremos con el capitán del equipo que está en la final del torneo Apertura. Bien, todo eso se irá esta noche en el día después. Lo que puede vivir día a día en la ciudad de Firmat a la hora de pensar en los precios, Paula, ¿qué es? Son las mejores ofertas de supermercados Beltrán. Hoy es el último día para estas ofertas. Esperen porque llegarán las nuevas. Mientras tanto, le decimos, estamos en las últimas 24 horas para aprovecharla, ya nos manda a 34,90. Para aprovechar también el café, Arlistán a solo 79 pesos. Son ofertas que van cambiando, pero usted sabe que se llega a supermercados Beltrán y ve las promos y las ofertas y puede llevarse los mejores precios para todos los días, para la higiene, para, lógicamente, el almuerzo. Y las chicas que están cumpliendo 15 y sus amigas Paula pueden pedir en el supermercado Beltrán, el famoso changuito de la quinceanera, lo van a buscar sin costo, le llegan al local de San Martín 1660, hablan con el encargado. Se los dan y después lo retiran sin costo y además, como dijo Paula, están tuneados. Están tuneados para la ocasión, Edu, para los 15 años. ¿Queremos leerlo? Sí. A ustedes, lo que dicen. Tengo un peinado medio raro ahora que me estoy mirando. Nosotros estamos con un peinado medio raro. Tengo el peinado como si me hubiera agarrado a mordijones. Hay mucha humedad, Edu. 650868, leemos los mensajes. Hoy cumpleaños, Fernando David Medina. Feliz cumple, te deseamos lo mejor. ¿Saben quién? El papá, la mamá, sobrina, ahijada, nadie a él, ahijada, besos, diesel. Y ahí lo vemos galopando. Sí, mire qué foto. Feliz cumple. Atento con esto, Paula. Aviso a corto plazo, probabilidades de tormentas fuertes para las próximas horas. Algunas de las mismas pueden ser acompañadas con abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. Ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, protección civil de la Municipalidad de Firmat informa esto. Y lo hacemos extensivo para toda la zona, lógicamente, para el sur de la provincia. Por supuesto. La ganadora del sorteo de la nueva camiseta del Celeste, la que lleva nuestro goleador, como dijo el señor RR, es Rosa Mabel Cebollet. Felicitaciones, Rosa. Vamos, vamos, los Celeste. Wense, ¿hay algo más, Wense, para esta noche? ¿O algo más que deben haber mandado? Tenemos la camiseta de Uges que nos regalaron, así que vamos a sortearla seguramente en el día después. Muy bien, Wense. Ese es Ramiro Roca. Sí, señor. Atentos para participar entonces esta noche en el día después. Bien, llegará el día después, llegará la camiseta de Ramiro Roca. No podemos participar nosotros, ¿no? No, no, no podemos, Edu, porque la gente va a decir que... Mirá si llegamos a ganar. Wense estuvo con Nacho Escoco. Sí, estuvo con Nacho Escoco. En realidad Nacho Escoco estuvo con Wense. Sí, sí, totalmente. Veo el día después desde Buenos Aires todos los lunes y ahora que estoy de vacaciones lo puedo ver mejor. ¿Vamos a hacer una pausa? Dale, ya volvemos. No entendemos lo que dicen, pero imaginamos de qué están hablando. Se viene el Mundial Rusia 2018 y vos lo vas a ver por Divox. Grita todos los goles y grita con nosotros ¡Argentina! ¡Argentina! Mundial Rusia 2018 Mira todos los partidos por Divox. Nor Ortopedia Para que su andar sea ahora más placentero y tipos de última generación realizamos plantillas, correctoras elaborados con materiales termoconformados de alta calidad Estudio de varopodometría con excelente resolución sin costo adicional Nor Ortopedia en su dos direcciones Iturraspe 756 y Comandante Espora 32 con teléfono 03462-429-300 y 463-410 Celular 46-6494 Venado Tuerto En 100 Pediatría pensamos en tus hijos tanto como vos Para brindarles cuidado y atención profesional hemos diseñado un espacio confortable en el que se sientan contenidos como en casa Acompañamos el crecimiento de tus hijos 100 Pediatría Cuidándolos desde pequeños A partir de gestiones del Intendente Municipal Leonel Maximino ante el Gobierno de Santa Fe se construirán en firmat 24 nuevas viviendas Primera etapa de un vasto proyecto Con terrenos donados por la Municipalidad al Gobierno Provincial 6 casas serán construidas según prototipo duplex con dos dormitorios y una superficie cubierta de 63,72 metros cuadrados y 18 viviendas se edificarán según prototipo de planta baja con dos dormitorios y una superficie cubierta de 67,43 metros cuadrados Calidad de vida es bienestar Municipalidad de firmat Gobierno de Santa Fe Fierromec firmat Venta de hierro en general Chapas lisas, negras y galvanizadas chapas para techos aluminizadas y de color y también perfiles C metal desplegado mallas e hierros para rejas tejido romboidal para alambrados caños estructurales planchuelas ángulos hierros T doble T redondos y cuadrados macizos laminados y trasfilados en distintos aceros entrega a domicilio sin cargo adherido a planes con todas las tarjetas de crédito dirección ruta 93 kilómetros 0,5 telefax 03465 423 170 e-mail fierromeca arnet punto com punto ar firma méndez automotores sociedad anónima concesionario oficial fiat ventas de 0 kilómetros planes de ahorro todas las marcas en usados taller propio asistencia técnica repuestos originales hoy podés tener tu fiat 0 kilómetros 100% financiado cuotas en pesos y sin interés unidades disponibles para pruebas de manejo en firmat y zona fiat es méndez automotores 03465 423 840 424 220 seguinos por facebook y twitter a través de arroba méndez auto msa o visitanos en nuestras sucursales de firmat y corral de bostos concesionario oficial ok todo estás 6 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! San Cristóbal Seguros, tu compañía. Y a festejar todas las semanas. Bueno, muchas gracias. Siempre con una agenda marcada y cargada por lo que sucede, digamos, más allá de lo institucional, que siempre uno es lo que recibe, digamos, la demanda. Pero sí en temas, digamos, si uno pone, venís del Consejo Deliberante. Hay un tema también que nosotros lo tuvimos aquí, lo trató el presidente comunal de la comuna de Melincué, el tema de la alcaidía. No sé por dónde querés empezar. Por lo que ustedes quieran. Paula, elige la dama. Bueno, elijo yo, entonces, que justamente fui que le pregunté a Andrés Acheto con respecto al tema de la alcaidía, qué era lo que pensaban. Y bueno, un poco darnos tu punto de vista sobre esta intención de trasladarla a un terreno que también se vocifera en Melincué, que puede ser inundable. ¿Qué explicación hay? Lo que hay que tener en claro es que nosotros tenemos que ser conscientes de que no va más tener una alcaidía departamental en el medio del pueblo, al lado de una escuela, en frente de una plaza. Una alcaidía que tiene más de 80 años es un espacio realmente inmundo. Una vergüenza que el Estado, durante tantas décadas, haya mirado para otro lado, no haya tomado el toro por la sasta. Es decir, hay que construir un espacio como corresponde. Las políticas públicas no solamente pueden estar dirigidas a ampliar escuelas, hospitales, rutas, sino se hace infraestructura de seguridad y correccional. Bueno, y cuando no hay lugar para donde enviar a una persona detenida, se lo deja en prisión domiciliaria, prisión en la casa, y eso después termina generando más delitos. Entonces hay que ampliar, aunque no sea del gusto de muchos políticos, hay que ampliar los espacios carcelarios. Ningún político quiere decir hay que construir una nueva alcaidía. Pero yo creo que es una realidad que durante décadas en este departamento se vino rehuyendo y por eso impulsamos este traslado, sacarla del medio de Melincué y hacer un edificio nuevo como corresponde, más amplio, con más seguridad, alejado del centro urbano de Melincué. Desde el punto de vista, digamos, más allá de que quien delinque tiene que cumplir su condena, tiene que ser condicionalista, estamos todos de acuerdo. Lo que se plantea es, inclusive aparece esto, ¿por qué no la llevan a Venado, que es la ciudad donde tienen los juzgados? ¿Por qué crees que se plantea eso? ¿Y por qué crees que el vecino de Melincué, que estuvo en un lugar incómodo, porque yo estoy de acuerdo en eso, en un lugar incómodo, esta Alcaidía, hoy no quiere, corrido, metros adelante y con mejor calidad, que esto se dé? No, yo la verdad que con los vecinos de Melincué que hablo no tienen esa mirada. Todos dicen, no podemos seguir con esto acá. No es muy turístico, ni le hace bien a la imagen de Melincué tener en el medio de la plaza, hay casos de fuga de presos, problemas, o sea, evidentemente hay que sacarlo. ¿Por qué Melincué? Bueno, porque en esta provincia la cabecera del departamento General López, por su historia, es la localidad de Melincué, y las Alcaidías regionales, como las jefaturas, están en las cabeceras. Tenemos en General López, en este departamento, la característica de que no coincide la cabecera con la ciudad más grande. En todos los departamentos la cabecera es la ciudad más grande, en el departamento de Constitución y Villa Constitución, en el departamento casero se es Casilda, en el departamento castellano se es Rafaela, acá es Melincué, por su historia. Entonces nos vamos a cambiar toda la cabecera por una obra que, digamos, estamos hablando de trasladar, sacarla del medio del pueblo, de los espacios que tiene ese galpón, que fue pensado para 30 personas y que ha llegado a tener 100, a un lugar como corresponde, donde ya el gobierno de la provincia adquirió un predio de campo a la salida de Melincué para hacer esta obra, por la cual vengo bregando. Es una inversión importante, una obra pública, que va a generar también una inversión económica fuerte, entonces yo creo que es momento de dar este debate con seriedad. ¿Hablaste con el presidente comunal, con Sancheto? Perdón, Pablo. Sí, yo con todos los presidentes comunales. ¿Qué te dice? Porque por ahí acá lo que manifestó, por ahí un poco enseñamos mucho más cautela acá. Está bien, pero no es, a ver, él tiene sus dudas, su cautela, pero esta es una obra de gobierno de la provincia. Sí, ¿en qué estado está? En un terreno provincial, no es una obra comunal. Sí, ¿en qué estado está todo esto? Es la pregunta, digamos, la obra ya se está por empezar, es inminente, ¿no? Es una obra que tiene un presupuesto cercano, el gobernador me dijo, cercano a los 300 millones de pesos, es una construcción de un penal que tiene toda una infraestructura preparada. ¿Para albergar a cuántos? Para 160 personas, hay que pensar en el crecimiento demográfico, el crecimiento también del delito, que pueda generar que haya más personas detenidas. O sea, ha llegado a haber 110, 115 en Melincue, hace un año, dos. Pero esto hay que pensarla una obra que sea sustentable en por lo menos cinco décadas. Entonces, tiene para 160 celdas un espacio doble cerco de perimetral, en terreno elevado, que hay que alterarlo del terreno, energía eléctrica apropiada, una guardia médica, porque no olvidemos que hoy un preso en Melincue se cose la boca en protesta y tiene que ir delante de todos los chicos a la guardia médica del zanco de Melincue. Digo, eso es lo que están defendiendo algunas personas, seguir con ese atraso. Digo, hay que hacerlo. Es una inversión importante de obra pública para el departamento que tenemos que tenerla. Bueno, seguimos con el tema. El tema del narcomenueveo te tiene como uno de los referentes a la hora de instalar este tema, a la hora de poner en discusión los juzgados provinciales como una necesidad. Hay adhesiones y también hay críticas, en función también de algunos datos que uno revisa en otras provincias, de los juzgados provinciales en qué han servido. ¿Cómo crees que ponés la mirada a vos en función del futuro inmediato? Tenemos que cambiar la ley. No podemos seguir combatiendo al narcotráfico con una ley que tiene más de 30 años. Por eso pasa lo que pasa. En el Consejo Municipal, hoy lo hablábamos, fue el primer tema que plantearon los concejales. El problema del consumo de droga. El abordaje del problema del consumo en adolescentes, en jóvenes, es un abordaje de la salud pública, también de lo cultural y de la fe, sobre todo, como herramienta para salir. Es decir, el tratamiento de personas con adicciones, frenar el problema del consumo. Ahora, tenemos que disminuir los niveles de oferta de droga que hay en todos lados. Vender droga en un pueblo pequeño, en ciudades como Firmal, que son ciudades también pequeñas, o en grandes ciudades, es algo que ha crecido exponencialmente, porque no hay una presencia del Estado y porque seguimos teniendo una ley del año 1989 que dice que un delito de droga es un delito federal. Es como decir un delito que está en otra órbita. Si no le ponemos el Estado fuerte a perseguir, a alejar y a aplicar sanciones, a encarcelar al que vende droga, al que utiliza a los niños para vender droga, evidentemente va a estar más al alcance de los adolescentes. Por eso digo, cambiar la ley es para mí fundamental y este proyecto que vengo impulsando, gracias a Dios, día a día va teniendo más adhesiones. Lisandro, justamente hablás de este proyecto y por ahí la gente común que está en su casa se pregunta, el fuero federal, el fuero provincial, es como bastante un matete, por decirlo en términos simples. Por ejemplo, con tu ley, si hay un delito de narcomenudeo, ¿esto lo investigaría el Ministerio Público de la Acusación de Melincué? Exactamente. Y el de Melincué, el de Casila, el de Villa Constitución, los de Venado Tuerto, el de... Donde el fiscal provincial actúa rápidamente. ¿No sería sobrecargarlos? Porque siempre hablamos, por ejemplo, aquí en el caso de Melincué, que el fiscal Matías Merlo está lleno de causas y que, bueno, no da abasto. Esto sería sumarle más. No, porque hay una ampliación de fiscales que tiene que darse. Yo le decía a los concejales, hay tres fiscales de Melincué, tres personas del viejo sistema penal que no están asumiendo su rol de fiscal. Tres. Imagínense cómo cambia. Si al doctor Merlo le incorporamos tres fiscales más, cuatro, para esta zona, desde Chaneal-Layado hasta Wilray, todo el norte departamental. ¿Hacen falta más recursos? Hacen falta más recursos. Pero tenemos que actuar rápido. No podemos confiar en que un juzgado federal que está a 100 kilómetros de distancia no resuelve el tema que tiene que resolverse rápidamente. El cambio de la ley se impone. De hecho, somos la única provincia que resiste este cambio. Ya lo hizo Buenos Aires, Córdoba, Chaco. La semana pasada votó entre Ríos y hace dos meses Santiago del Estero. Todas las provincias van buscando estos cambios porque no se puede combatir la venta de droga en los barrios con leyes que tienen tantos años. Por eso digo, poco a poco va cambiando y el gobernador, que tiene una postura en contra, hoy está a favor. Bueno, yo voy a decir algo. Hay un vacío. Primero, vos decías, si no se pudo abordar esto del Estado es porque hubo errores groseros. Digamos, evidentemente, y hay que hacerse cargo de esto. Digo, porque ustedes... ¿Cuánto gobierna la provincia? ¿Cuánto hace que gobierna la provincia del Frente Progresista? Tres periodos. Un problema serio, digo, porque si no lo estamos abordando, yo también quiero que el que está en el narcomerudio termine y que no llegue al pibe. Pero hay una ausencia de política pública tremenda y me parece que en realidad lo que tenían que prever era que hay que poner más plata en cultura, en educación, para no después llegar a poner más plata en balas. Yo tengo un concepto desde el punto de vista que si la prevención trabaja ocho años antes... No, 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 no. Porque, a ver, pará, pará. Vos me estás diciendo que los pibes están en el narcomenudeo, pero básicamente me estás diciendo como si no formara parte de un gobierno que tiene ocho años en la cara el narcomenudeo sin poder abordarlo. Y no tiene que ver con los juzgados, tiene que ver con un problema social. Yo te digo una cosa. Este gobierno que vos hablás frente al Progresista fue el único gobierno que en la provincia de Santa Fe creó un ministerio de cultura, o de la cultura que... Y yo adhiere y... Déjame terminar de hablar, por favor. No, 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 no dirís. Fue el único gobierno provincial... ¿Cómo adhiere? ¿De qué lugar decir que yo no adhiere? El único lugar, el único gobierno... ¿Por qué decir que yo no adhiere? Porque sí que no hubo inversión en cultura. El único gobierno que invirtió en cultura a través de la creación de un ministerio que esta... Pero no me pongas palabras en mi boca que yo no dije no adhiere. Que esta ciudad... No te confundas conmigo. Bueno, está bien. Hablaste de la falta de políticas culturales. Sí, sí, puedo estar de acuerdo y criticar, digamos, como puedo criticar tu cuestión, como vos podés criticarme a mí. Pero yo no dije no adhiere. Chiqui González es un cuadro político y cultural de lo mejor de esta provincia. ¿De qué gobierno? Y está muy bien. Bien. Pero quiere decir que hay ocho años que en algunas cosas fallaron o no? Bien. No en cultura. Me parece que es justo que reconozca que este gobierno del Frente Progresista en cultura ha invertido muchísimo y esta ciudad ha sido testigo de eso. Punto uno. Punto dos. ¿Por qué creció la droga? ¿Por qué creció la droga? Porque al gobierno nacional no le importó nada el problema de narcotráfico. No puede ser que durante años, durante los dos años de la corrupción kirchnerista, el problema de droga se lo escondía. ¿De qué manera se lo escondía? No se hizo nada. Bueno, bueno. Creció exponencialmente. Yo le ponía de ejemplo a los concejales cómo cuando un gobierno quiera hacer algo en materia de perseguir un delito se puede acabar. Y te pongo el ejemplo de la trata de personas. Lo que era antes, lo común que estaba en todos lados, la prostitución existe en todos lados. En cada pueblo había uno o dos prostíbulos. ¿Cuántos prostíbulos hay ahora en la región sur? Yo estoy de acuerdo. Ninguna. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Hubo una política de decir hay que perseguir el delito de trata de personas. Durante el gobierno nacional, durante los dos años de kirchnerismo, la droga creció a niveles exponenciales. Los allanamientos eran imposibles de lograr y eso hizo que Rosario, Firmar, Venado Tuerto se conviertan en meca de venta de droga. Entonces lo que tenemos que empezar es con una política criminal seria de un estado nacional en conjunto con un estado provincial. Y no es meter bala. El gobernador Salta nos decía aumentó 25% la cantidad de presos de que aprobó esta ley. Sí. Porque las personas que venden droga hoy están en libertad vendiendo en el barrio Freix o en la plaza Rivadavia vendiendo detrás de la ruta. Y esas personas lamentablemente se eligieron en el camino de lucrar con la venta de veneno porque lo que le venden a los chicos es veneno, les quema la cabeza. Entonces esa persona tiene que estar presa. ¿Vos dónde querés? El jefe, no el pibes solamente. No, no, los pibes no. Los que venden droga usan a los pibes. Claro, yo quiero el jefe. Ahora, ¿cuántos jefes de droga vos conocés que fueron presos en las épocas de kirchnerismo en Argentina? Ninguno. Nombrame uno. No hubo ninguno porque no se lo atacó al problema. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Entonces te quiero plantear cuando hay un gobierno nacional ausente y cuando hay un gobierno nacional ausente y cuando el problema narcotráfico no figura en el radar de la política pasa esto que pasó. Ahora tarde nos acordamos de estas cuestiones. Digo, con leyes como esta como en la que yo impulso se le puede dar un combate porque el vecino llama por teléfono y alguien tiene que hacerse cargo de hacer algo con demanda de droga. Lisandro, un problema que también hubo en la provincia tiene que ver con la connivencia que hubo para el delito también desde los ámbitos donde se tendría que haber realizado un determinado control. Creo que eso también se debería abordar, ¿no? Por supuesto. A ver, muchachos, en la policía de Santa Fe como en la policía de todas las provincias como en muchas policías hay corrupción. Esto es un dato de la realidad. Ahora, no por eso vamos a dejar de seguir probando una ley que fue aprobada. A ver, la ley estupefaciente en Argentina es del año 1989, chicos. ¿Qué vamos a decir con una ley de hace 40 años? En esa época la droga era un problema de paso frontera. Sí, hoy no. Hoy venden droga en cualquier lugar. Entonces, digo, es más fácil vender droga que vender un alimento mal estado porque vender un alimento mal estado que viene la municipalidad, la bromatología, la provincia, te cierra. Acá venden droga y hay que ver que hay un juez federal. Entonces, eso es dar un campo de orégano para que el narcotráfico siga creciendo. Obviamente, como dijo el gobernador de Salta, con esta ley que ustedes quieren impulsar van a aumentar la cantidad de presos. Sí, esto es cierto. Después, algunos políticos dirán pobre gente, van a meter presos a una persona que no tiene trabajo. Otros diremos el que vende droga no es un perejil, es una persona que está lucrando con el veneno de los niños. Ahí está la diferencia política. Algunos quieren que tengan libertad, nosotros creemos que estén presos. Una última, porque estuviste reunido y ya terminamos. Es que tiene que ver, bueno, estuviste con algunos de los pastores evangelistas hablando de algunos de los temas sociales. Fundamental, sí. Venimos de la iglesia del Pastor Medell, del barrio Fredrickson. Recorremos todas las iglesias católicas, evangélicas. Fundamental, la recuperación de estos temas con la fe. Sin importar el credo que tenga cada uno. Puede ser cristiano, musulmán, judío, pero nadie puede dudar de los espacios de recuperación que hacen las iglesias del alcohol, de la droga, de la violencia, del vacío espiritual. Y el consumo de drogas es una salida al vacío de las personas. Entonces, siempre hay que apoyar y apoyamos a todas las iglesias en esto de hacer una escuela dominical, un centro de día. En este barrio van a empezar a construir una nueva iglesia. Estuvimos con el concejal Claudio Garciera. Así que, digamos, la idea fundamental es apoyar a las 94 iglesias evangélicas que tenemos en el departamento y las 42 parroquias católicas y de cualquier confesión que trabajen con lo más importante que es recuperar con la fe. Los problemas de las adicciones a la droga son básicamente problemas espirituales. El Estado no está preparado para dar esa respuesta. La fe y la palabra y el Evangelio sí lo tienen. Por eso hay que apoyar a estas iglesias. Una última cortita. En el Consejo Liberante ¿qué te llevas en claro en base a las conversaciones que tuvieron? Hablamos sobre temas para debatir. Temas de consumo de drogas y algunas cuestiones que podemos hacer en firmar que se hacen buenas experiencias distintas, nuevas en materia de tratamiento. No hay cura, pero sí tratamiento para el problema de las adicciones. Hablamos del tema de salud. Me encomendaron una reunión con el Ministerio de Salud. Hablamos del tema de tarifas. Fue un tema bastante preguntado sobre todo de tarifas de agua. Hablamos del tema de gas. Hablamos del tema de la ciudad de obra pública y el tema también de seguridad del proyecto de ley que estamos impulsando. Gracias. Como siempre, Lizardo. Gracias a ustedes. Cambiamos radicalmente de tema pero tenemos que decir que se vino el frío. Eso ya está confirmado. Y se viene más intenso, Edu, te cuento, porque este invierno podría ser aún más frío que el del 2016 que fue considerado el más gélido en el último medio siglo. Es decir, podría ser más frío aún. Por eso, será marcadamente más duro que el pasado cuando las temperaturas promedios se ubicaron 2 grados por encima de los registros históricos. Según anticipó el director del grupo de Casa Tormentas del Sur, Oscar Mongelat, a quien considerablemente reconocemos y siempre tenemos en cuenta lo que dice, la temperatura invernal llegará mucho más fría y con menos precipitaciones. Para los que no les gusta la lluvia, sí, menos precipitaciones. Que en 2017, por supuesto, por estar saliendo de un fenómeno niña hacia un estadio neutral. ¿No? Si nevarán en esta zona, es lo que queremos saber todos porque es pintoresco, nunca pasa. Bueno, te cuento que es difícil, aunque sí, podrían verse algunos copos en las tierras altas de la región, como por ejemplo, Cruz Alta y Rafaela. Cerca de Rosario no va a haber nieve, sino muchas heladas. Esto surge de un informe especial que fue elaborado por Casa Tormentas del Sur en el inicio de la temporada, así es, que calificó como notoria la cantidad de nevadas que ya se registraron en zonas serranas altas, como por ejemplo, Córdoba, San Luis, Tucumán y también en la cordillera de Los Santos con el comienzo del invierno. Estimó que el fenómeno va a ser noticia nuevamente en forma de temporales en la alta montaña, mientras caerá en forma de nevadas leves sobre las zonas serranas. Y acá, lo importante, para la región del sur santafesino, pronosticó que se harán sentirlas heladas con un repunte de las temperaturas en torno al 24 de este mes, si como casi todos los años se hace sentir el veranito de San Juan, lo que tuvimos el año pasado también. Y con él, la probabilidad de algunas lluvias. Pero durante julio se profundizará el avance de aire antártico, así que vamos a tener que sacar camperas, guantes, todo, porque ahí se van a dar nevadas más importantes. Por ejemplo, en Córdoba también temporales de nieve y en el subprovincial vamos a tener heladas. En este periodo también pueden caer algunos copos, como dijimos, en las tierras altas de la región. Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo Mangelat? Bueno, que no tendrá ningún punto de comparación el invierno del 2018 con el invierno del 2017. Vamos a tener un invierno mucho más crudo, así que... ¿Te acordás que hubo que desmentir una falsa noticia que recorría que abril iba a ser muy frío y era una noticia del 2016? Era una noticia falsa que desmentimos aquí en TES de Noticias. hasta corría por las redes, por WhatsApp, uy, no sabía lo que va a ser abril y en realidad era una noticia del 2016 copiada. Finalmente, el pronóstico... Sí, va a llegar el frío así que va a haber que emponcharse un poco, me parece. El tema va a estar con los servicios para pagarlos, ahí se va a complicar con el gas. Para la pausa, la gente que nos quiera mandar un WhatsApp para poder intercambiar y contarnos, ¿qué número tiene que marcar? Tiene que marcar el 3465-6508-68 por WhatsApp. Como siempre decimos, recibimos mensajes escritos, no notas de voz y tampoco llamás. Y si usted quiere tener la mejor propuesta del otoño para disfrutar en verano, nosotros se la estamos haciendo llegar día a día en este noticiero. La gente de Piscinas Aona nos propone lo mejor, una piscina, dos piscinas, tres piscinas. La posibilidad de tener a un precio increíble un regalazo de verano, Paula. Un regalazo de verano y mientras hablamos del frío, vamos diciendo está la mejor opción en el invierno que es la de Piscinas Aona porque están los mejores precios. Piscinas Aona, la gran propuesta de este otoño que usted y su familia van a disfrutar en el verano. Conecte con el Facebook o conecte con el Instagram de Piscinas Aona. Nos vamos a una pausa, Edu, ¿te parece? ¿Cómo no? Estamos saliendo ya mismo hacia la pausa. En la misma pueden mandarnos mensajes, invitaciones o lo que quieran. Los leemos en el próximo bloque. Ya venimos. Aromas que te pertenecen, texturas que son una prolongación de tu piel, sabores inolvidables, voces que te acompañan siempre, imágenes que jamás olvidás, palabras que viven en vos. El correo de Firmat. Más que un diario, un sentimiento. ¡Santa Fe juega! El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada. Asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskeys, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel. Entonces, será TWLO lo que firmly registrado. ¡Suscríbete al canal! Gita, Skill, Herramientas Manuales, Baco, Irimo, Celestal, Ruchi, Corta Césped Eléctricas y a Motor Explosión, Seguridad Industrial, Ropa de Trabajo, AXA Herramientas, Buenos Aires 1350, Firmat, Santa Fe, teléfono 03465-422422, 420-2001. Navega a la máxima velocidad con fibra óptica al hogar. Internet de alta velocidad, simultaneidad y más estabilidad. 10 megas, 15 megas, 25 megas, 50 megas, 100 megas. ¿Querés contratar Pampa con fibra al hogar? Encontranos y asesorate en San Martín 1276. Pampa con Pinturería Sur, representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido, ideal para todo tipo de superficies, inalterables y de gran poder cubritivo. En látex, la línea Latinex, resistente al lavado, antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams, Flavicon, Petrilac, Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde, domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas, listas para usar. Pinturería Sur, Córdoba 159 bis, teléfono 03465-421-948, Firmat, Santa Fe. Hierromec Firmat, venta de hierro en general, chapas lisas, negras y galvanizadas, chapas para techos aluminizadas y de color. Y también perfiles C, metal desplegado, mallas e hierros para rejas, tejido romboidal para alambrados, caños estructurales, planchuelas, ángulos, hierros T, doble T, redondos y cuadrados, macizos, laminados y trasfilados en distintos aceros. Entrega a domicilio sin cargo, adherido a planes con todas las tarjetas de crédito. Dirección, ruta 93 kilómetros 0,5, telefax 03465-423-170, email fierromeca.arnet.com.ar Firmat. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Es lunes, el deporte siempre está más vivo que nunca. Por supuesto. Más allá de que viene al Mundial y estaremos pendientes de eso. Sí, vamos a estar pendientes del Mundial, pero mientras tanto estamos con un eseslado Cepeda que tiene toda la información regional. Adelante. Muy bien, gracias chicos. Bueno, ayer fue un día histórico para Rivadavia de Peirano, que finalmente se ha instalado en la finalísima del torneo de apertura. Más allá de que sea histórico que esté en la final, porque hace muchísimo tiempo que no logra, sobre todas las cosas, es por cómo logró Rivadavia de Peirano este pasaje para jugar la finalísima. Nosotros estamos con el capitán del equipo, con la gran figura que tiene Rivadavia. Estamos hablando de Juan Zaninovic, que vamos a saludar y a darle los buenos mediodías. Juan, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, seguramente, primero te tengo que preguntar si lo podés creer. Hoy cuando te despertaste y dijiste, sí, estamos en la final, ¿no? Claro, recién ahora estamos cayendo de lo que fue todo lo de ayer, algo increíble para nosotros. Un poco impensado también, pero bueno, creo que con la actitud que pusimos, creo que también lo aparecieron un poco, recién ahora estamos cayendo. Te llevo al otro fin de semana y a la semana pasada, porque el martes en entrenamiento, digamos, ¿cómo fueron esos entrenamientos, no? Donde sabiendo que prácticamente para todos nosotros parecía que la serie estaba liquidada, porque tenían que meter, ganar por diferencia de tres en cancha de fútbol. ¿Cómo fue esa semana? ¿Cuándo fueron empezando a agarrar confianza? No, creo que la fe nunca se pierde, no es el fútbol, ya se sabe que nunca se sabe que puede llegar a pasar a lo largo de los últimos noventa. Lo que nos pedía el técnico por ahí era que no nos desordenemos, porque algo que era muy importante era mantener el cero, como también hacer tres, así que era importantísimo no desprotegernos atrás, que fue un poco lo que nos pasó en la ida, que cuando íbamos saliendo uno a cero, nos protegimos atrás, faltando todo el partido de vuelta y por ahí nos hacen el segundo, pero creo que ayer salió todo redondo, ¿no? Juan, se fue en el entretiempo, cero a cero, digamos, el programa parece que se suena en el primer tiempo, se van en el entretiempo, arranca el segundo tiempo igual de firmar, ¿qué pensaste ahí? No, ahí no, ahí parecía que todo se venía abajo, o sea que ya estaba todo cocinado. Por ahí el envión del 1 a 1 fue, que fue a los dos minutos creo, el 1 a 1, y bueno, ya con el 2 a 1 preguntaba ahí en la tribuna cuánto faltaba y me decían como que ya estaba, no faltaba nada y había que hacer dos más. Pero bueno, nunca renunciamos, fuimos al frente con actitud, con todo lo que teníamos, y nos dio algo impensado, también soñado, como quiera llamarlo, fue algo muy lindo para nosotros, increíble. Contame la anécdota que me contaste cuando hablamos por privado, cuando meten el segundo gol, vas a la tribuna de Río David, que estaba tu papá, ¿no? ¿Y qué te dijo tu papá cuando, qué le preguntaste? Claro, pregunto cuánto falta y me dice como, terminaste con la cabeza que no, como diciendo, ya está, no faltará. Si era el 2 a 1 faltarían 5 minutos, con lo adicionado aparte, creo que faltaban 2 y lo adicionado, fue algo así. Nadie creía, ni nosotros, porque imagínate que tenés que hacer dos goles más en 5 minutos, firmar que tiene un plantel de jerarquía, tiene unos jugadores bárbaros, pero hay tertura, a veces así, por un rebote en el último gol, descoloco al arquero y el 4 a 1 no creía nadie, casi nos morimos todos. Una felicidad enorme, como el 7-20, 20 años, no sé, una final, para nosotros es ya algo mágico, ¿no? Pero ya, a partir de hoy, ya estamos mentalizados en lo que se viene, porque que no se sale campeón hace cerca de 80, así que imagínate lo que es para nosotros disputar una final. Claro, porque ahora, Juan, están a dos partidos, después ya asegurarse de jugar la final del año, ¿no? Ya, nosotros ya, para nosotros salir campeón de la apertura sería algo increíble. Ya empezamos a prepararnos, lo bueno es que ya no hay más ventaja deportivo, que es algo que siempre teníamos en contra, en las dos llaves que pasamos. Así que, no, no, mentalizamos en lo que viene, ¿no? Ojalá se nos den estos dos partidos que hay ahora poder salir campeón de la apertura, ¿no? La última, que te hago, Juan. ¿Cómo los recibieron, me imagino, no? Ayer en Peirano, cerca allá de, a la noche. Sí, una felicidad barba, en la entrada del pueblo, un montón de gente esperándonos. Hicimos así, tipo caravana, hasta el club, y bueno, ahí festejamos un poco. Estaban todos muy contentos, todo el pueblo muy contento. Después de tanto tiempo haber hecho una final y de la manera en que se hicieron. Yo creo que es la manera en que se hicieron, porque fue algo increíble. Y Juan, vos sos el capitán, sos hincha del equipo, así que para vos también esto debe significar algo impresionante para vos, ¿no? Y yo, te digo la verdad, en lo personal, volví para eso. Yo soy un fanático, fanático del club, hincha, siempre que en lo que pueda ayudar, ayudo. Volví para eso y estar viviéndolo de la manera en que se vivió para mí es increíble. Y yo volví para ser campeón, pero todavía no se consiguió, pero que estábamos cerca, estábamos. Así que ojalá que se nos dé. Juan, felicitaciones, muchas gracias por atendernos. Y bueno, mucha suerte para la final. Bueno, bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo. Bueno, ahí estaba Juan Zainovi, que es la gran figura que tiene este equipo. Y que, bueno, hizo historia ayer en cancha de final. Bueno, Pauli, quería que la muestre, la muestro. Esta es la de Hugues, que se va a ir en el día después. Está espectacular. Le agradecemos mucho a la subcomisión de Hugues, encabezada por Nacho Escoco. Así que esta se va a ir en el día después, seguramente en las próximas semanas. Está muy linda, había que mostrarla para que la gente ya se prenda. Y hoy a las 22 horas, entonces el día después, allí se la van a poder ganar. Mientras, cambiamos de tema. Aquí en la ciudad de Firmat, el Colegio de Arquitectos tuvo la iniciativa de que se presente una película sobre Amancio Williams, que dentro del mundo de la arquitectura tiene detalles muy particulares en cuanto a su persona y a lo que fue su vida. Hubo una película que fue realizada y quien estuvo aquí también en la presentación, aquí en la ciudad de Firmat, fue nada más y nada menos que su director. La cita se dio en la Biblioteca Popular Nosotros, un nuevo edificio que la verdad ha quedado muy lindo. Y esto nos contaban los protagonistas. Se fue dando todo por un interés que yo tenía en este referente de la arquitectura que es Amancio Williams, de la arquitectura moderna de Argentina, del modernismo. Y bueno, me vinculo con él y pone la mejor de las voluntades para poder venir, lo que menos me imaginé que era su director. Y bueno, resultó ser su director y me ofreció su buena onda de venir. Así que bueno, estamos acá contentísimos de tenerlo presente porque es algo totalmente diferente. ¿Por qué Amancio Williams? ¿Por qué lo eligen a él? ¿Qué mensaje se quiere dar a las personas que están aquí con esta película? Bueno, ya te digo, es un referente del modernismo en arquitectura. Hablamos del año 40, entre el 30 y 50. Si bien la casa es del 40, que es la que más va a haber en la película, se ve más que nada la casa del puente, que es la famosa casa sobre el arroyo en Mar del Plata. Gerardo, contanos un poco cómo fue la realización de esta película primero. ¿Cuánto tiempo llevó? Bueno, llevó mucho tiempo. Fue en casi cuatro años desde que empezó la investigación hasta el estreno de la película, que fue hace bastante, fue en el 2013, en el Festival de Mar del Plata. Después, yo contaba recién, tuvo un recorrido por suerte para nosotros y sorpresivo, porque una película sobre un arquitecto que había hecho una sola casa, nada, era como bastante complejo y nada, tuvo la suerte de también estar en el Festival del Bafisi en Buenos Aires. Y después un estreno comercial que tuvo casi 12 semanas en cartel con mucha gente en las salas, lo cual era sorpresivo para un documental. Y bueno, la figura de Amancio es muy, muy particular. No solo genera interés en los arquitectos, sino también en gente que por ahí sabe por su obra, por el momento que vivió, ¿no? En la década del 40 y 50, donde fue una figura muy fuerte, muy relevante. Y nada, genera esta polémica de, bueno, de por qué no construyó, por qué no llegó a concretar muchos de sus proyectos. Tiene un recorte la película, obviamente, como cualquier documental, pero sí a mí lo que me interesó era esto, esta figura de este personaje tan relevante, reconocido en el mundo por Le Corbusier, por grandes arquitectos y grandes pensadores de la arquitectura a nivel mundial. En una época, en los 40, en los 40, que no era tan fácil como ahora contactarse con alguien en otro lado, era reconocido y no pudo llegar a concretar su obra, ¿no? O su gran parte de su obra. Lo vio mucha gente que por ahí no tiene nada que ver con la arquitectura, como es mi caso, yo no vengo de la arquitectura. Y era la idea, que no sea solo una película para arquitectos, sino también para el público en general. Por suerte ha pasado, eso decía antes, ¿no? De cosas de que lo vio gente en Jujuy, que por ahí le dio ganas de ir a conocer la casa del puente en Mar del Plata. O gente que cuando terminaba la película me decía, nunca había sentido una relación con una casa como si fuera una persona. Una obra arquitectónica muchas veces no es vista como todo lo que tiene detrás, que el arquitecto todo lo que pensó, todo lo que conlleva esa obra. Y que cómo nos atraviesa como sociedad también, ¿no? Nos vamos a meter ahora en la región, vamos a ir hasta Godequén. Allí se están realizando obras de cordón cuneta y además la escuela primaria en septiembre va a cumplir 100 años y desde la comuna se está trabajando para pintar la escuela de una forma que quede mucho más linda. Nosotros vamos a conocer el testimonio del presidente comunal, Jorge Rosel. El planteo que nos habíamos propuesto para este periodo de gobierno es seguir trabajando en mayor frecuencia con el cordón cuneta, ir avanzando para ir solucionando los problemas del agua, digamos, porque el escurrimiento se estanca en las cunetas y esto permite que el cordón cuneta que salga más rápido y que no quede agua estancada. Estamos trabajando casualmente, hoy estamos terminando otra cuadra, ya llevamos varias este año y es lo principal de las pequeñas comunas, ¿no? Que venimos haciendo con recursos propios y después, bueno, se va cobrando al vecino. ¿Cómo es la situación con respecto a la situación de obras menores? Un ingreso de dinero que generalmente viene de la provincia con algunos años de atraso, pero que viene a solventar buena parte de lo que son las obras públicas en las comunas. Sí, obras menores, nosotros estamos esperando lo del 2017, para hacer 5 cuadras de carpeta asfáltica, así que eso va a venir y lo de este año hemos optado por equipamiento, vamos a comprar una mini cargadora frontal nueva y ya está aprobado por la comisión de seguimiento de la provincia, de las cámaras, así que una vez que podamos resolverlo de las carpetas asfálticas, que nos entreguen ese dinero, vamos a empezar a trabajar después con la mini cargadora en mejores servicios para la comunidad. Y una institución tan importante como es la escuela, en este caso la escuela primaria de aquí de Godecken, está cumpliendo su centenario, está por cumplirlo y desde la comuna están trabajando también para ponerla en condiciones, ¿no? Sí, esto es un planteo que obtuvimos a través de la escuela primaria y como siempre hemos colaborado, siempre hemos estado, bueno, nos comprometimos con aportar lo que es el gasto de la pintura exterior y el personal para poder hacerlo, o sea, hoy prácticamente estamos casi terminando la haya, nos llevó varios días, pero la escuela está quedando muy linda y bueno, creemos que luzca como debe para los 100 años el primero de septiembre, así que va a ser un nuevo, una nueva fiesta para la comunidad, ¿no? Ahí está la realidad de la localidad de Godecken abordada por la palabra también de Pablo, ¿no? Te cuento algo, Edu, en supermercados Beltrán están las mejores ofertas, yo sé que vos lo sabés, pero la gente no. Y sé que son las últimas 24 horas para estas ofertas, lo que vendrá después serán nuevas ofertas, renovamos las ofertas en supermercados Beltrán, tres direcciones en la ciudad de Firmat para tener el bolsillo más cuidado que nunca. Y no solo en Firmat, sino también en Vigan y en Alcorta, allí están en las góndolas de supermercados Beltrán, estos superprecios que ustedes pueden aprovechar y tienen 24 horas para hacerlo. Lo mejor de las ofertas y las propuestas económicas del supermercado Beltrán lo encuentra cada uno de nosotros en sus tres direcciones y para las chicas que están cumpliendo 15 años, Beltrán también tiene una gran recomendación. Una gran recomendación y tiene que ver con estos changuitos para que ustedes puedan llevar todas las cosas que necesitan, se lo llevan a sus casas y después te lo van a buscar. O sea, es todo sin costo y lo van a pedir en el local Bruno, en San Martín, 1660. Muy bien, Paula. Ahí están los dos colores, tuneado como dijo Paula. Y vamos a ir y de vuelta con nuestro público. Dale, nos vamos al WhatsApp al 346-565-0868. A ver qué tenemos por ahí. Felicitaciones a los muchachos del rugby firmados. Los Teros ayer tuvieron un triunfo 22 a 12. Felicitaciones a mi cuñado, Hugo Coria, que es el entrenador de los Teros que vinieron de ganar. Volvieron a ganar y se acomodan en la tabla. Muy bien, están levantando los Teros y seguramente cuando jueguen de local vamos a ir. Terceros, ahí estamos. Queremos agradecer a toda la gente que se hizo presente ayer en la gran fiesta de la WhatsApp de poder tener una escritura más o menos entendible, sin insultos, de la mejor manera, para que lo podamos pasar porque a veces hay de todo, digamos, ¿no? Perdón, Melincué solamente es cabecera para la cárcel, para llevarse a las oficinas de los tribunales no es cabecera. Que nos haga el canal para nivelar las aguas, eso es más difícil, dice Alicia. Los detenidos son todos de otras localidades, no de Melincué. Acérquenla, venado tuerto. Tiene razón el periodista, arranquen de abajo con la droga, es más fácil hacer cálcer y ahora, ¿qué hacen? Esto con respecto a la entrevista del senador Enrico, y acá también mandó felicitaciones para Marta Mato Negro Vargas por sus 40 años de casado. Un saludo para el famoso Negro Vargas, gran asador, y para Martita, y ahí lo vemos, a sus hijos, a la Ali, le mando un beso, y a Manuel, hombre de cañada de lucro, gran 5 de Carlos II en otros tiempos, a Manuel Rabasano. La pasaron muy lindo, dicen, así que felicitaciones. Bailaron todo en uno de los gimnasios del Club Finale. Dice acá, el señor Enrico no quiere que lo saquen de su monólogo memorizado que deje de hablar con respecto a la entrevista al senador Enrico. El senador Enrico no tiene autoridad moral para hablar de nada. Que hable de su gobierno socialista, que con él fue el que liberó a la provincia para que entreguen la droga, dice el televidente. Más repercusiones, a ver. El Estado más grande hace que se pueda tratar la cuestión de adicciones que son resultados por falta de políticas públicas. Dejar todo esto a cargo de las iglesias demuestra que estamos a merced de políticos mediocres. Bien, son diferentes opiniones. Señor Enrico, yo soy un padre que fue policía y mi hijo quisiera estudiar para policía. ¿Qué posibilidad puede haber que haga una escuela en Melincué, frente a la plaza? Está el hotel de Melincué, ¿no se podría refaccionar y hacer una escuela de policía? Y desde ya, muchas gracias. ¿Había en algún momento que otra de las escuelas podía terminar en eso? Había un malestar de vecinos, pero nada confirmado. Hola, soy Fabiana de Firmat. ¿Qué impotencia venden drogas bien en los allanamientos y los largan? ¿Para qué hacen tanto movimiento si quedan libres? Bien, muy bien, a la noticia le apoyo a Enrico. Muy bien, agradecemos las diferentes opiniones. Y recuerden, siempre entendibles con la mayor de las posibilidades de no insultar, sino de manifestar adhesión o desacuerdo, pero en términos... Mirá con esto. Y acá, saludos de la familia Carrizo. Y arrancaron la semana con un estofadito, así como para arrancar. Ahí vamos. Qué bárbaro, siempre con sus súper platos. Yo soy discapacitado, salgo caminar todos los días, veo cómo hay chicos fumando. Paco, es una pena. Estoy hablando del barrio Fredrickson, vi a chicos sacando marihuana de su bolsillo, los veo todos los días y hay que atacar a los que venden si la policía sabe quiénes son. Dice el televidente. Enrico, ¿de qué hablas de droga? Este gobierno santafesino tiene un comisario preso por droga y cuando no, tienen argumentos, le echan la culpa al kirchnerismo. Bueno, ha levantado opiniones. Sí. Bien. Buen día. Espero que esta noche Wense hable del robo que le hicieron ayer a la Federación. Le anularon un gol válido. Ya Wense está trabajando en producción, ahora le vamos a poner en conocimiento de esto. No sabíamos nosotros. Ayer domingo 10 de junio vivimos una gran destreza criolla en el periodo de la agrupación La Esperanza donde se llevó a cabo un desafío entre amigos, Gamusa y Niato Tazucic. Queremos agradecer a la municipalidad, a la gente de Firmat y los alrededores por haber concurrido a nuestra fiesta en esta riña entre el caballo y la moto, Edu. Y mañana vamos a compartir las imágenes y ya mismo nos ponemos en contacto con el ganador. En Firmat está cumpliendo años Liliana Rodríguez. Y desde Villada saludan su primo José Rodríguez, Tono y familia. Le deseamos que pase un hermoso día. Saludos, un feliz cumple para Tamara Gadea, a RUM de Firmat que está cumpliendo años. Saludos a su amiga Fabiana desde Villada. Saludos para todos ellos. No se pierda mañana el desafío entre Gamusa y el Niato, porque son amigos ellos. Mañana vamos a estar. La más que irá contra el caballo. Está buenísima la propuesta. No decimos más nada. Habrá que quedarse hasta mañana. Sí, después ustedes van a saber. ¿Nos vamos a una pausa? Pausa. A partir de gestiones del Intendente Municipal Leonel Maximino ante el Gobierno de Santa Fe, se construirán en Firmat 24 nuevas viviendas. Primera etapa de un vasto proyecto. Con terrenos donados por la Municipalidad al Gobierno Provincial, seis casas serán construidas según prototipo duplex, con dos dormitorios y una superficie cubierta de 63,72 metros cuadrados. Y 18 viviendas se edificarán según prototipo de planta baja, con dos dormitorios y una superficie cubierta de 67,43 metros cuadrados. Calidad de vida es bienestar. Municipalidad de Firmat. Gobierno de Santa Fe. No entendemos lo que dicen, pero imaginamos para qué se están preparando. Se viene el Mundial Rusia 2018 y vos lo vas a ver por D-Vox. Grita todos los goles y grita con nosotros ¡Argentina! ¡Argentina! Mundial Rusia 2018. Mira todos los partidos por D-Vox. ¡Santa Fe juega! Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta 33 y Kennedy. Teléfono 03465-428-005-421-511. www.migliaza-maquinarias.com Pinturería Sur. Representante oficial de productos Río Pint. Los esmaltes sintéticos tienen protector con convertidor de óxido. Ideal para todo tipo de superficies. Inalterables y de gran poder cubritivo. En látex. La línea Latinex. Resistente al lavado. Antihongos e impermeabilizantes. Productos Sherwin-Williams. Plavicón. Petrilac. Galgo. Brindamos un servicio adicional. Abrimos sábados por la tarde. Domingos y feriados, mediodía. Entregamos todas las pinturas batidas. Listas para usar. Pinturería Sur. Córdoba 159 bis. Teléfono 03-465-421-948. Firma Santa Fe. Méndez Automotores Sociedad Anónima. Concesionario oficial Fiat. Ventas de 0 kilómetros. Planes de ahorro. Todas las marcas en usados. Taller propio. Asistencia técnica. Repuestos originales. Hoy podés tener tu Fiat 0 kilómetro 100% financiado. Cuotas en pesos y sin interés. Unidades disponibles para pruebas de manejo. En Firmat y Zona. Fiat es Méndez Automotores. 03465-423-840. 424-220. Seguinos por Facebook y Twitter. A través de arroba Méndez Auto MSA. O visitanos en nuestras sucursales de Firmat y Corral de Bostos. NOR. Rehabilitación, diagnóstico y ortopedia. Línea completa para equipamientos de gabinetes y uso personal. Determinación de glucosa con medidores de barcas registradas. Corrija postura. Prevenga lesiones. Rehabilite patologías. Productos líderes en ortopedia. Trayectoria, calidad e innovación. En su dos direcciones. Iturraste 756 y Comandante Spora 32. Con teléfonos 03462-429-300. Y 463-410-Venado Tuerto. Mi corazón. Con el Kini late más. Elegí seis numeritos. Y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini, seis, vos son mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6. Y vení a festejar todas las semanas. 15 grados la temperatura. 15 grados la temperatura. Y nosotros les contamos que en otoño está la mejor posibilidad para tener la piscina en el patio de sus casas. Si ustedes se preguntan, ¿cómo? Bueno, porque están los mejores precios. Piscina Sabona presenta lo mejor de su colección de piscinas. En el patio de casa, en diferentes colores, diferentes tamaños. Una gran solución para nuestras vacaciones y una gran propuesta de un precio increíble de mercado en este otoño. Por eso... Piscina Sabona pueden ingresar a su Instagram, a su Facebook, chequean las distintas piscinas y después se comunican para tener la mejor piscina en el patio de sus casas. Decíamos que hoy está el día después. Sí. Y hay una polémica planteada, por lo menos en los quirquinchos, y hay gente que tiene hasta pruebas para plantear la polémica. Tienen las pruebas y nos las han enviado a nosotros que tenemos este video. Mirá, ahí está. Está en discusión la anulación de un gol que no sabe por qué. Que se lo hicieron a la federación. Esta noche, todo esto en el día después. Mientras tanto, no vemos nada. No. No sé. Pablo se dio algo. No, porque el defensor central de federación no se ve nada. No se ve nada. Además, podría ser una posición adelantada o algo de eso, pero tampoco. No, es corner no hay. Es corner no hay. Podría ser un empujón, una mano. Nada. Refrío, podrá haberle cobrado. Esta noche. Claro, porque si no se ve, le cobró que está resfriado. Lo analizarán mejor en el día después, supongo. Sí, sí. Esto es una broma, pero realmente nosotros lo queríamos poner. Para adelantar lo que esta noche desmenuzarán, seguramente con palabra protagonista, porque nos pareció también a nosotros increíble. Y también por el respeto al televidente que lo manda, ¿no? Sí, por supuesto que nos da esta información que Wense también tiene. Así que esto lo van a revisar en el día después a las 22 horas. Se viene el Mundial. Atento porque vamos a estar con un brasilero, un japonés y una australiana que están en firma. Sí, también vamos a estar el viernes saliendo a la calle a preguntarle a la gente cómo se prepara para el partido. Así que el viernes todos atentos en la calle. ¿Y vos sabés que vamos a tener a alguien que nos va a mandar imágenes de Rusia? Sí, Edu. Me acaban de confirmar. Vamos a la placa. Presenta los resultados de la quiniela, agencia de loterías cash. Señoras y señores, me dice que con micrófono y todo van a ser los informes desde Rusia. Quiniela Nacional, primer lugar en el 9.861, segundo el 6.637, tercero el 5.835, cuarto el 1.522 y quinto el 4.78. Quiniela de Buenos Aires, primer lugar para el 5.453, segundo para el 4.282, tercera ubicación para el 9.519, cuarta para el 6.049 y en el quinto lugar el 4.292. Nos metemos en la provincia de Santa Fe, que en su primer lugar tiene el 7.683, en segundo 7.825, tercera ubicación para el 1.396, cuarta para el 6.573 y quinta para el 3.803. Vamos a la quiniela, ya pasó, vamos al mercado de cereales, la soja cotizó en 7.400, el girasol en 7.570, el maíz en 4.200, el trigo lo hizo en 6.000 y el sorgo en 3.500. Y ahora sí, al clima se prevé una semana con mucho frío y abrimos esto y el martes, por ejemplo, mañana va a ver, llovizna, 10 la máxima y un grado de mínima a sacar, bufanda, aguantes, gorrito, todo. Para el miércoles las temperaturas seguirán bajas, 1 la mínima, 11 la máxima, pero yo les prometo que asomará el sol el miércoles. Bien, el sol va a estar ahí medio entreverado con alguna nube el día jueves, 0 de mínima, 10 de máxima. Y tenemos también 0 de mínima para el viernes, 11 la máxima y parcialmente en un lado. El sábado no habrá nubes, estará soleado, las temperaturas seguirán siendo muy, pero muy frías, igualmente las más altas de la semana, 1, la mínima, 13 la máxima. Sábado, ¿sabés qué? Qué clima. 1 y 13, agarrate con el sol, yo no sé en qué momento nos vamos a poner abajo del sol cuando haya 10 grados porque no nos va a alcanzar. Y nos estamos aclimatando para Rusia, Edu. Ya se viene el Mundial y se vienen las temperaturas como para sentir que estemos allá. Y alguien de la producción va a estar allá. Que no es bueno, vamos a aclarar. Y nosotros tampoco. Puede ser que se quiera trabajar acá con la cobertura de lo que va diciendo la gente y de algunas ligas que también se van a empezar a preparar. Nosotros tampoco, Edu, nos vamos. No. Las ganas que tenemos, pero bueno, no. No llegamos ni agarrotazos. Bueno, ¿cuándo venís? Vuelvo el viernes. El viernes. Trae alfajores. Bueno, dale, te voy a traer algo, un bizcochito o algo para comer. No, vas a arrosar y unas turcas. No, bueno, dale, Edu, nos ponemos de acuerdo. Nosotros nos volvemos a encontrar cuando mañana con todo plantel completo, menos Pablo que se va a estudiar y vuelve el viernes. Gracias por habernos acompañado. Esta noche, ¿qué hay? 22 horas, el día después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!